¿Por qué tienen miedo de decir que el problema del fútbol boliviano es la altura? ¿Sabe que en Bolivia tenemos la altura también, no? Que ayuda a los clubes. Cuando bajamos en el llano, perdemos un poco más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Y es que los bolivianos cayeron en una nueva derrota ante el seleccionado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto por una fecha más de la Copa América que se está desarrollando en los Estados Unidos. El combinado boliviano lamentablemente no puede ganar hace muchísimos partidos y esta fue una de las derrotas que agregaron a su historial. Recordemos que pasaron muchos años desde que el combinado boliviano no puede ganar en la Copa América. El técnico de la selección boliviana y algunos periodistas lamentieron porque piensan que solo son buenos en la altura y se engañan. Pero cuando salen a competir a nivel del mar es donde se ve su verdadera realidad. Primero escuchemos todo lo que dijeron y luego hagamos el análisis. ¿Por qué te tienen miedo de decir que el problema del fútbol boliviano es la altura? Es uno de los problemas. ¿Quién eres, mi hermano? Póquer D. No pasa por miedo. No pasa por miedo. Es una interpretación tuya pero creo que está equivocada. Porque es uno de los problemas el tema de la altura. Yo por lo menos personalmente sí identifico que el escondernos detrás de la altura ha hecho que durante muchísimos años no vivamos nuestra realidad futbolística. Una evolución. No hay una evolución en el fútbol. No hay una evolución en el fútbol porque jugás más o menos, más la altura hace de que vos vayas afando. Y te la creas. Y tu gestión, partiendo de la gestión de la Federación Boliviana del Fútbol, de todos los presidentes de la Federación Boliviana del Fútbol, se la crean. Crean que están haciendo las cosas bien. Y la altura perjudica. En nuestra situación, perjudicar. Que nos queda como el 1-1 o el único elemento para tratar de zafar de nuestra mediocridad es otra historia. Sabe que en Bolivia tenemos la altura también, ¿no? Que ayuda a los clubes. Esto yo creo que es importante para los clubes cuando juegan ahí en La Paz. Hacer la diferencia cuando se juega en casa, como nosotros también queremos hacerla en las eliminatorias. No podemos nos engañar. En La Paz tenemos un poco más de fuerza que los equipos que van a jugar ahí. Tenemos un poco más de velocidad. Pero cuando bajamos en el llano, perdemos un poco más esto también. Hoy jugamos contra la selección que físicamente fue la mejor en el último mundial. Esto es estatística de FIFA. Hemos competido hasta donde hemos conseguido competir. Los equipos bolivianos que llegaron en primero en la Libertadores. Jogaron buenos partidos. Aprovecharon de la altura. Afuera también conseguieron algunos resultados importantes. Pero la diferencia yo creo que es siempre cuando se juega en la altura. Nosotros estamos buscando mejorar en el llano. Otra derrota más para el conjunto boliviano. Y es que los dirigidos por Carlos Antonio Sago querían romper la mala racha que tenían en torneos internacionales. Mejor dicho, en la Copa América. Pero lamentablemente no pudieron derrotar al combinado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y los goles para el equipo norteamericano vinieron en la primera parte. Ya que el primer tiempo terminó 2-0 a favor del equipo estadounidense. Y en el segundo tiempo los americanos bajaron las revoluciones y no pudieron encajar más goles. El resultado 2-0 se quedó corto para lo que se mostró en el partido. Y una vez más el que se ridiculizó fue la selección boliviana. Porque el último triunfo que registran fue en el 2015. Cuando le ganaron a la selección ecuatoriana en la Copa América que se desarrolló en Chile. Pero lamentablemente desde esa fecha el combinado boliviano no ha ganado ningún partido. Y junto al seleccionado ecuatoriano son las dos peores selecciones cuando se trata de competencias internacionales como la Copa América. Es por ello que diversos periodistas y hasta el técnico de la selección boliviano Carlos Antonio Sago. Mencionó que los equipos bolivianos que ahora son primeros de su grupo en la Copa Libertadores. Y clasificaron a octavos de final. Lo hicieron porque jugaron en la altura. Ya que los 3.600 metros de nivel sobre el nivel del mar a la que está la paz. Es una ventaja considerable para todos los equipos del llano que suben a jugar a esas condiciones. Pero cuando se juega en sedes donde no hay altura se ve la realidad del fútbol boliviano. Y eso lo es representado por la selección boliviana de fútbol. Pero luego de escuchar todo el análisis que hicieron estos periodistas y hasta el DT boliviano. Me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.